Las directivas académicas y técnicas del Colegio Nacional San José de Guarantá resaltaron la versión 24 de las ferias de universidades considerada como un evento de orientación vocacional. Durante los días jueves y viernes 19 y 20 de septiembre en la sede principal del Colegio Guarantá se desarrolla la versión de la feria de universidades donde más de 20 centros de educación superior de Santander y Boyacá exponen las ofertas académicas para el año 2025. Este es un espacio que la institución brinda para que los estudiantes todos los estudiantes de la región Guarantá e incluso algunos municipios cercanos y pertenecientes a la región comunera nos acompañen y tengan la oportunidad de recibir de primera mano la información de los programas, de los currículos, de los ofrecimientos que tiene cada una de las universidades principales que hacen presencia en el departamento de Santander. Entonces contamos hoy con la participación de 20 universidades y con alrededor de 1.200 estudiantes de último grado que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros eso es muy grato, es muy satisfactorio y nos anima a darle continuidad a estos procesos que sin duda contribuyen a mantener a la población, a la ciudadanía en general a tono con las necesidades que se nos presentan en el día a día en el campo educativo. Por su parte, la Coordinadora Técnica de Especialidades y Directora del Certamen mencionó algunas de las universidades presentes y sobre la participación de padres de familia. Hoy contamos con los chicos de Barichara, de Charalá, de todos los colegios públicos de Charalá, del colegio San Luis de Aratoca, el colegio Aquileo Parra de Barichara, el colegio Eduardo Camacho Gamba de Curitín, el colegio Inmaculado de Palmas del Socorro, el colegio integrado de Cabrera, la Universidad de Boyacá, Uniboyacá, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de Santander UDES, la Universidad del Chicamocha, el Instituto Marco Fidel, el Instituto Comuldesa, la Universidad Libre Seccional Socorro, la Fundación Uniremington, Seinautos, la Fundación Universitaria Minutos de Dios, la Tecnológica FITEC, el Instituto Confenalco, que es una institución universitaria, Corpo Salud, Coned4, había Col, que es la Escuela de Aviación. La Logística de Orientación y Promoción estuvo a cargo de los estudiantes de décimo grado, quienes cumplieron una misión específica. Estamos divididos por tres grupos, quizás los líderes del grupo, quizás nosotros, los líderes de logística y los asistentes del promotor. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes hoy? Bueno, nosotros estamos haciendo ferias universitarias para que vengan por los colegios y pues se interesen o sepan de formación para pues lo, para la vida pues de ellos, después del colegio. ¿Qué tienen que hacer durante todo el día? Digamos, mi casa es ser líder de ruta. Yo tengo que conducir, a mí me pusieron un grupo y pues para, para moverlos de gas a luz.